Música Dentro de la estrategia de comunicación de la empresa hemos visto que es sumamente importante estar permanentemente actualizados Con este objetivo, Agusté Paramonga ha lanzado su nueva página web que no solamente cuenta con un diseño actual y una mejorada de las capacidades de navegabilidad sino que también cuenta con información muy relevante sobre nuestros productos sobre los procesos y sobre otros temas relevantes relacionados con nuestro quehacer industrial Así que los animamos a presentar la página y hacernos llegar también sus comentarios y recomendaciones Es importante también mencionar que no debemos dejarnos ofender por personas inestructulosas o malintencionadas que clonan nuestra página utilizando una dirección parecida pero diferente a la nuestra Así que tengan mucho cuidado y no caer en los engaños o estafas de otras personas Nuestra página web es www.agustaramunga.com Esperamos que puedan visitarla y conocerla Muchas gracias Muchas gracias